Bien, ya de regreso en Iquique al Día a través de las pantallas de Iquique Televisión. Estamos con un grupo de chicas, de señoritas, de niñas muy talentosas. Ellas pertenecen al equipo de Pompón Dance, Beers. El deporte se llama Pompón Dance y el equipo se llama Beers. Estamos, bueno, las Beers son del colegio Manuel Castro Ramos. Una de ellas se llama Krishna. ¿Cuál es Krishna? Levante la mano. Priscila, Nicole y Sofía. Hola, ¿cómo están, niñas? ¿Bien? Bien. Ok, pero estamos acá al lado con su profesora, entrenadora, directora técnica, doña Eliana Díaz. ¿Cómo está, profesora? Muy bien, mucho gusto. Mucho gusto estar aquí. Gracias, muy amable, también un gusto tenerlas. ¿Cómo le digo, entrenadora, profesora, Eliana, cómo prefiere? Profe Nani. Profe Nani. Bueno, profe Nani, cuénteme. Así lo conocen también. Cuénteme primero de qué se trata este deporte. Bueno, esto es un cheerleader, pero su disciplina es el dance. Ellas son en animación, son Pompón, en la categoría Jute, ya que incluye a niñas de cuarto, quinto y sexto básico. Ya, es un equipo de 22 niñas, estamos trabajando ya, este es el tercer año del 2016, que comenzamos la disciplina en el colegio. ¿Cuántas son en total? 22. 22, y acá trajo cuatro de muestra. Claro, aquí tenemos capitana y vicecapitana. A ver, profesora, yo quisiera que nos contara un poquito la diferencia que existe, porque usted me dijo que esto era parte del ser cheerleader. Sí. Pero que había dos fórmulas, que son la cheerleader... Una son cheer, que son todas las elevaciones y los lanzamientos. Ya, cuando salta, y ellas son... Y el dance es danza con animación, que trabajan con plumeros, con pompones. Pero ellas no se elevan. No. Es de otra fórmula. Es animación con pompón. Ok, me dice que llevan trabajando todo ese tiempo, sin embargo, ¿hay otras instancias en Iquique para poder aprender este deporte? Sí, bueno, en Iquique yo llevo 22 años de servicio como profesora. Ya. Y bueno, hace tres años que estoy trabajando con ellas, llegué al colegio, soy coordinadora extraescolar y vi la disciplina en este... Y hay otros clubes que se dirigen y hay colegios que tienen, pero cheer, no dance. Ya, no es tan popular el dance. O sea, la verdad es que con el tiempo estamos formando gente que quiera seguir haciendo esto que yo vengo haciendo hace tantos años. ¿Siente usted interés de parte de las chicas? Sí, porque yo llegué, por primera vez se dio esta disciplina. ¿Pueden participar chicos? Bueno, este año, los nuevos reglamentos para el 2019, nosotros vamos a incorporar... Hombre, ¿pero se le ha acercado alguno alguna vez a preguntarle? Tengo alumnos en gimnasia artística, porque este taller va de la mano con la gimnasia artística, porque se hacen muchas destrezas dentro del... Ok, ¿y cuáles son las destrezas que más se le desarrollan a las chicas que participan en esto? Bueno, aquí hacen destrezas y piruetas. Dentro de las destrezas tenemos la posición invertida, rueda, inversión adelante, inversión atrás, rueda sin mano, hasta llegar a un... ¿Cómo es la inversión, cómo es la invertida de inversión adelante y inversión atrás? Cuando, a ver, no sé si me la pueden explicar. ¿La querés hacer tú? Cuando, yo la creo... Esta cuando te vas hacia adelante, adelante es la invertida normal. Posición invertida, con dos piernas en la vertical. Ya, y la de atrás es cuando te echas para atrás y quedas en posición invertida, ¿se puede? Claro, eso es un puente, que todos le dicen araña. Ya, araña, pero después... Eso es un puente y es una inversión, es pasar las piernas a la vertical. ¡Ay, qué entretenido! ¿Puede hacer una clara? Puente, inversión adelante, inversión atrás. Más atrás. Ya, devuélvete. Y párate. Brazos arriba. La dejó con los ojos... Esa es una inversión adelante, una inversión atrás. ¿Cuánto tiempo una persona que no sabe nada, tiene que ser chiquita, me imagino, jovencita para poder hacerlo, no puede empezar una persona sin cuenta? De 20, de 20, de 20 ya es difícil. Sí, pero si tiene las condiciones y las habilidades desarrolladas, se puede. Oye, ¿y en cuánto tiempo una de estas niñas puede llegar a este nivel de hacer esto? Bueno, yo con algunas de ellas me demoré seis meses en enseñar ciertas destrezas. Pero, a ver, a ver, Eliana, ¿pero algunas te llegan sin saber darse la vuelta carnero? Es que en educación física nosotros potenciamos eso. Nosotros en la corporación tenemos ocho horas de educación física y potenciamos todas estas destrezas en educación física. Y después tú vas sacando a las más habilidosas, invitándolas a ser parte de esto, así como llegan interesadas. A ver, ¿otra puede hacer? ¿Otra pirueta? ¿Con? Inversión atrás, mirando de acá para allá, mirando para acá, córrete más atrás. Un pie adelante, devuélvete, brazos arriba, ahí sí, vamos, saca la pierna, brazos arriba. A ver, hazlo de nuevo con toda la instrucción que te dijo la profe. Brazos arriba, ya, un pie adelante, levanta, estira y brazos arriba. Oye, démosle un aplauso, lo han hecho súper bien. Podríamos, director, pasarle los micrófonos, el micrófono a las chicas, ¿sí? ¿Es posible? También. Ok, ¿tu nombre? Nicole Palacios. Nicole, ¿qué edad tienes? 10. 10 años, ¿y cómo nace en ti el interés? 11. ¿Y cómo nace en ti el interés en esto? ¿Cómo? ¿Por qué te gusta? Porque... Sin nervios, tranquila. Porque hemos hecho gimnasia, porque en educación física, ¿qué hacemos? Ok, el micrófono a la señorita de lentes. Ok, ¿tu nombre? Priscila Campos. ¿Priscila, tu edad? Sí, 10. Ok, Priscila, ¿por qué llegaste a esto? Porque no. ¿Te gusta? ¿Pero qué te llama la atención? ¿Hacer las piruetas? ¿Te gusta la música? ¿Te gusta... La música, el movimiento. ¿Se hace como con música así de J-Lo, de Bee Gees y de esas cosas, sí o no? Son canciones adaptadas, con velocidades diferentes. No, porque siempre con Bee Gees... No, yo no soy de la época de los Bee Gees. ¿Volvamos a quién? Ah, ya. Sigamos entonces con la profe. Profe, ¿cómo es el tipo de música? Y yo dije, Bee Gees, y ahí me dicen, caí de carne. Yo no soy de la época de los Bee Gees. Pero siempre los usan como para el patinaje, como Olivia Newton-John, como ese tipo de cosas. Son mix, son mix de música. Estas son música preparada, a velocidad distinta, hay cierta cantidad de pulsos que se marcan en la música para hacer efectos especiales. Una música muy especial. Pero normalmente, ya, pero se adapta, pero usan música moderna. Sí, música moderna. ¿Sí? Usan música moderna. Vamos a tratar de ir haciendo un mix de música moderna. Cosa que a las chicas también se vayan motivando con el tema. Sí, por los entrenamientos también. Se trata de utilizar música para los calentamientos, que a ellas les gustan. ¿Cuánto tiempo a la semana entrenan? Dos veces a la semana hacemos todo lo que es coreografía y una vez a la semana hacemos gimnasia artística. Ambas cosas durante la semana entrenamos tres veces a la semana. O sea, tres veces a la semana. Dos veces la coreografía y una gimnasia artística. Pero esto también tiene que ir acompañado, me imagino, con estar en constante entrenamiento en educación física normal. Sí, dos horas diarias. Tenemos en educación física, ocho horas a la semana. ¿Sofia, sí, dos horas diarias? Sí. Acabo de entender todo. Ya, empezamos. Empezamos. No, no, tu nombre, tú, tú. Nicole. Nicole, ¿cuántos años tienes? Nicole Palacio, tengo un tema. Ok, Nicole, ¿por qué entraste a esto? ¿Por qué le gustó? Porque me gusta la quina. Ok, vamos, ¿dónde ella? Mi nombre es Priscila Campos y te convierta a ti. Ya, Priscila, ¿por qué entraste en esto? Porque me gusta la música y la música. Mi nombre es Priscila. Y tengo 12 años. ¿12 años? ¿Y Priscila, de qué edad lo haces? Yo empecé a trabajar con la profe Nani desde los 10 años. A los 9 empecé a recién bailar con la profe Nani. Y empecé, empecé hasta estar en el final con la profe Nani. Llegás a estar despeinada hasta estar con la profe Nani. Oye, dime una cosa, ¿qué es lo que más te gusta de esto? A mí me gusta el movimiento, las partes que me gusta a mí hacer destrezas, piruetas, me gusta bailar, saltos. Perfecto. ¿Y tú, tu nombre? Me llamo Sofía Valenzuela y tengo 10 años. ¿Y por qué está ahí acá? Ahora la Sofía me va a decir, porque mi mamá me obliga si no me pega. No, es que la mamá de Sofía es periodista también de nuestro canal, la querida Andrea Ramos. Sofía, ¿por qué está ahí acá? ¿Cómo llegaste? Porque la música me inspira y los movimientos. Y además porque soy flexible. ¿Y tú te lo notas? ¿Te lo notas? Podría hacer un movimiento que otra chica de tu edad no puede. Hacer una abducción. ¿Cómo ponerte la rodilla en el cuello? No sé. Se abre pierna total. Ah. Se quita total. ¿Y eso es...? A veces en ballet yo me dejan ponerme los bloques que tengo allá y voy poniendo el pie para... Profe, ¿esa es una condición que se desarrolla o que una persona nace? Sí, ella es hiperlaxa. ¿Como de nacimiento? Sí, ella, sus características, sus rangos articulares se den más de lo normal. Hoy podemos ver... No, pues la mamá es un poco durazna. Ella hace una abducción. Oye, ¿podemos, Sofía, mostrar algo? Ella hace una abducción sagital total, ¿ya? Sin calentamiento, sin... Oh, miren a la Sofía. Enfóquenla, por favor. Oh, y Sofía te voy a contratar para ser coreógrafa de... Y lo hace frontal y sagital. Sofía, ¿eso no te provoca a ti ningún dolor? No. ¿No? No. Oye, profesora, ¿va a haber alguna presentación del grupo de las Beers? Bueno, ahora aquí en la ciudad tuvimos la oportunidad de tener el campeonato en la semana... El fin de semana pasado. ¿Cómo les fue? Ellas salieron, obtuvieron el segundo lugar. Cabe señalar que competimos con un grupo de niñas más grandes. Hasta el segundo medio, ¿ya? Pero sí, logrando un buen timing, que era lo que a mí me interesaba. La evaluación que me entregan también para poder mejorar todo lo que estuvo malo. Profe, ¿puede entrar alguna chica o algún chico que no sea del colegio que tenga interés en este deporte o no? Bueno, tuvimos la oportunidad el año pasado de armar el club deportivo Colegio Castro Ramos. Ya. Y cuando se arman las disciplinas, ahí tenemos la oportunidad, ¿no es cierto?, de abrir a la comunidad. Oiga, profe, ¿tienen alguna ayuda municipal para poder viajar? Porque ahora ustedes van a viajar a un campeonato nacional. Sí. Bueno, vamos el próximo 8 de noviembre hasta el 11. Vamos a representar a la región como colegio municipal. El único colegio municipal que tiene esta disciplina y que está participando. Por eso, cabe señalar que ellas destacan entre puros colegios subvencionados, particulares subvencionados. Mira, mira que excelente. Y tienen... El nido de águilas. Vamos a competir al nido de águilas. El nido de águilas es quien recepciona, organiza. Oye, ¿y la municipalidad se está poniendo con las lucas necesarias para esto? Porque somos, o sea, el único colegio municipal está representando Iquique. ¿Ahí el alcalde, los concejales están? Bueno, se envió una subvención, se hicieron todos los trámites para poder... Se entregó ya con todos los documentos y estamos en eso. Estamos esperando la respuesta. Sí, una solicitud de subvención. Ya, ¿para cuándo hay respuesta? Deberíamos tener la próxima semana ya una respuesta. Ya. Porque el 8 viajamos. Ya, pues ojalá que la respuesta sea positiva. Si no existiera esa subvención... Bueno, tenemos un tremendo compromiso de parte de los apoderados. O sea, yo tengo un equipo de trabajo detrás mío, de una directiva de mis apoderados, muy organizado. Ya. Ellos hemos hecho actividades durante el transcurso del año para juntar recursos, que no es menor. Sí, pero la municipalidad debería estar, porque más encima está representando a colegios de Iquique y municipalizado. Sí, el único. Así es que debería estar, así que los concejales, el alcalde y todo el mundo ahí ponerse las pilas para poder entregar la subvención a estas chicas que están representándonos a nosotros, a los iquiqueños, y justamente a la parte municipal. Escúchelo, véalo y todo el mundo. Empiecen a responder por las redes sociales. Denle la subvención mejor. Muchas gracias. Vámonos con una figura de ellas. Claro que sí, pues. Présteme el micrófono. Ya. ¿De qué es la figura? ¿Cómo se llama? Bueno, esta es una formación dentro de la, nosotros tenemos, marcamos con octavas, con conteo, ya. Ellas trabajan con plumero, en este minuto están sin plumero, pero una de las figuras que ellas tienen dentro de las 22 que son, que es un equipo numeroso, ya, número ideal es 16, sin embargo tenemos 23 niñas, ya. Pero ellas van a marcar ahora un motion, que son los movimientos de brazos, con un timing, ya, que va a ser con un inicio de conteo. 5, 6, 7, 8. Abajo. Una vez más, una vez más me dice. Ya, con más fuerza, con sonrisa, ¿listo? Vamos. 5, 6, 7, 8. Fuerte. Vamos, Nicole. Vamos, muy bien. Nos vamos al corte, nos vamos al corte y volvemos al tiro con más psiqui que el día. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.